Entre los conspiradores contra la república se encontraba en Londres Luis Bolín Bitwell. A Luis le encargaron alquilar un hidroavión que debía transportar a una persona desde las Islas Canarias hasta Ceuta. El avión elegido era un Dragon Rapid, a los mandos un británico veterano de la Primera Guerra Mundial. Se suponía que era un grupo de turistas ingleses que iban a visitar las islas, pero la misión real era transportar al general Franco al protectorado español de Marruecos. El día 11 de julio de 1936 despegó a las 7 de la mañana de Londres el avión señalado. Hicieron una parada en Burdeos y retomaron su camino al atardecer. En la península, la confrontación política hacía tiempo que se había llevado a las calles y se solía haber enfrentamientos armados con palos y pistolas, sobre todo en Madrid. El Dragon Rapid aterrizó en Lisboa a la mañana del 12 de julio. Ese mismo día aterrizó al anochecer en Casablanca. Mientras la situación en Madrid estaba cada vez más tensa, un pistolero de la falange disparó por la espalda a José Castillo, un teniente de la antigua guardia de asalto. El disparo le impactó directamente en el corazón, muriendo en el acto. Los compañeros del difunto teniente decidieron vengarse esa misma noche, asesinando a algún derechista. Eligieron al líder monárquico Goicochea. Al mando de la operación se encontraba el capitán de la Guardia Civil, Fernando Condes Romero, que vestía de paisano. Se dirigieron al domicilio de Antonio Goicochea, pero no se lo encontraron allí. Entonces buscaron a Gil Robles, pero tampoco lo encontraron. Un guardia recordó que por la zona vivía también Calvo Sotelo. José Calvo Sotelo se encontraba en su casa junto a su mujer y sus cuatro hijos de entre 9 y 14 años. El capitán de la Guardia Civil despertó de madrugada a Calvo Sotelo y dijo venir a realizar un registro. Tras no encontrar nada en el registro, le detuvieron sin justificación y lo llevaron en la camioneta. Al poco, un guardia le pegó un tiro en la cabeza, y para asegurarse, le pegó otro. Los asesinos llevaron el cuerpo al cementerio y dijeron habérselo encontrado así en la calle. El 16 de julio llegó el Dragon Rapid a las Islas Canarias. Esta misma noche, se inició el primer movimiento para el alzamiento militar. Un batallón de regulares tomaría Melilla a primera hora del 17 de julio. Tomaron rápidamente los edificios oficiales y encarcelaron a las autoridades civiles. La noche del 17 de julio, Franco estaba hospedado en el Hotel Madrid de Las Palmas. Sobre las 3 de la madrugada recibió un radiograma con la señal. Franco se había afeitado el bigote ya que viajaba con el pasaporte de José Antonio Sangroniz. Se puso al mando de las tropas que rápidamente se hicieron con el control del archipiélago. Por la mañana, su familia salió en un barco con dirección a Francia, y a mediodía se dirigió al aeródromo. Salieron inmediatamente hacia Gadir, donde repostaron y continuaron hasta Casa Blanca. Allí pasaron la noche, y el día 19 despegó de nuevo con el Dragon Rapid antes del amanecer. Por la mañana llegaron al aeropuerto de Tetuán. Franco no se fiaba y ordenó al veterano piloto realizar una pasada volando bajo a ver quién había en el aeropuerto. Vio a un grupo de legionarios esperando y confirmó que estaba en manos de los rebeldes. Aterrizó en Tetuán y horas después se encontraba en Ceuta reuniéndose con los jefes del golpe de estado. Todos coincidían en que había que transportar las tropas a la península. El 18 de julio se habían alzado los militares en Sevilla. Queipo de Llanos se hizo con la ciudad tras horas de tiroteos. Se implantó la ley marcial y al día siguiente comenzaron a llegar legionarios en el primer puente aéreo de la historia. No eran muchos los que llegaban, pero sí suficientes para hacer frente a los milicianos de los barrios obreros al norte de la ciudad. El gobierno llevaba meses esperando el golpe, y cuando comenzó no supieron reaccionar. Las guarniciones de Madrid comenzaban a sublevarse. Las armas desaparecían, las autoridades gubernamentales trababan los trámites y desobedecían. El bando nacional rápidamente controló las guarniciones sublevadas y se hicieron con el control de Cádiz, Jerez, Granada, Huelva y Córdoba. La mayor parte de la armada permaneció fiel a la república. Santiago Casares Quiroga, avergonzado por no haber parado a los sublevados a tiempo, dimitió. Manuel Azaña encargó a Diego Martínez Barrio formar un nuevo gobierno centrista, y que abarcara todos los partidos que respetaran la constitución. Diego llamó a varios generales sublevados para tratar de evitar la guerra, pero la respuesta de todos fue la misma, había llegado demasiado tarde y la sublevación ya estaba en marcha. Diego dimitió. Manuel Azaña nombró entonces a José Giral como nuevo jefe del gobierno. La república no se fiaba de la parte del ejército que se había mantenido leal, y disolvieron las unidades en las que algún oficial se hubiera puesto del bando rebelde. Repartieron armas al pueblo para que formaran milicias. Armaron a los obreros, delincuentes y marginados que carecían de formación militar. Solo en Madrid se repartieron 62.000 rifles. José Giral mandó una carta pidiendo ayuda a Francia. En los primeros días, de los 15.000 oficiales con los que contaba el ejército antes de la guerra, el 70% se sublevaron y 1.236 fueron fusilados por uno y otro bando, mientras que la mayoría de los 100 generales se mantuvieron leales a la república. Del ejército regular, que eran unos 210.000 antes de empezar la guerra, 120.000 quedaron en territorio sublevado y 90.000 en el republicano. En Madrid, unos sublevados se refugiaron en el cuartel de la montaña. Las milicias no tardaron en rodear el edificio y tirotearlo día y noche. Dentro del cuartel discutieron, unos querían rendirse y otros querían aguantar hasta ser rescatados. Algunas banderas blancas asomaron por las ventanas. Cuando algunos republicanos se dirigieron al edificio, fueron asesinados desde distintas ventanas. Los milicianos se enfurecieron y finalmente cuando el cuartel se rindió, los milicianos entraron furiosos y fusilaron a sangre fría a 250 motinados. La sublevación fracasó en Barcelona, donde la Guardia Civil y la Guardia de Asalto se mantuvieron fieles a la república y junto a las milicias de la CNT mantuvieron la ciudad. En Galicia no corrieron la misma suerte y los marineros que plantaban cara a los rebeldes acabaron colgados de las verjas en la base naval del Ferrol. Los requetes o boinas rojas, que eran voluntarios monárquicos, tomaron Pamplona. En San Sebastián los sublevados fueron rodeados dentro del Hotel María Cristina. En Aragón se sublevó Cabanellas. En Oviedo la guarnición de 2.500 efectivos se sublevó, pero rápidamente sufrieron el asedio de 10.000 milicianos. En Toledo mil soldados se rebelaron haciéndose con la ciudad, pero rápidamente las columnas de Madrid les hicieron retroceder y los sitiaron en el Alcázar de Toledo. En el resto de España falló el golpe militar. Las principales ciudades se mantuvieron fieles a la república. Los sublevados no esperaban tener que llegar a la guerra, pero no habían tomado las principales ciudades. Daba comienzo la guerra civil. Los rebeldes tenían una mala situación, pero les quedaba una esperanza. Contaban con el ejército de África, la élite del ejército español. 40.000 soldados veteranos de las guerras de Marruecos, pero la república controlaba el mar y no podían hacerlos cruzar a la península. Franco mandó a Luis Antonio Bolín a comprar 12 bombarderos y 3 cazas a Inglaterra, Italia o Alemania. El 20 de julio, José Sanjurjo, que estaba exiliado en Portugal, se dirigió a Burgos para encabezar el alzamiento militar. Su asistente arrastraba como podía la abultada maleta. El piloto advirtió el peligro de un accidente con tanto peso. Pero Sanjurjo se negó a ir sin la maleta, no quería llegar a Burgos sin los trajes y con decoraciones militares. La avioneta cogió velocidad y se elevaba en la corta pista. Casi lo consiguieron, pero las ruedas dieron con la copa de un árbol. El avión descontrolado perdía altura y el piloto trató de realizar un aterrizaje forzoso. Se estrellaron contra una piedra y el avión estalló incendiándose. Sanjurjo murió en el acto. El piloto logró sobrevivir con importantes quemaduras. Con Sanjurjo muerto, los sublevados quedaron descabezados, pero el golpe siguió en marcha. Franco, Keipo de Llano y Mola mandaron distintas peticiones a Alemania pidiendo aviones. El ministro de Exteriores alemán se negó en banda. No podía apoyar a una rebelión contra un gobierno legítimo con el que más de 15.000 empresas alemanas hacían negocio. Creyó a los generales descoordinados mandando solicitudes por separado. Y no creyó que la rebelión triunfara. Franco no se desanimó y continuó moviendo hilos. Aquel ministro de Exteriores no pararía a los pies al general más joven de Europa. Franco conoció en Marruecos a un empresario hispano-alemán, Johannes Bernhardt, que era delegado del Partido Nacional Socialista en el norte de África y tenía amistad con algunos falangistas y generales españoles, además de algunos altos mandos alemanes. Franco le encomendó entregarle una carta personal a Hilder solicitando ayuda. La madrugada del 24 de julio, un cazarepublicano se aproximó al avión que transportaba a Van Bernhardt y temieron que les obligaran a aterrizar. El cazarepublicano comprobó que la matrícula del avión era alemana y se alejó. Finalmente llegaron a Berlín con la carta y Hilder decidió mandar 20 Junkers 52 y 6 Heinkel 51 al bando nacional. Puede que quisiera el Wolframio de Galicia o que se enterara de que Francia había mandado aviones a la república. Pero por si acaso trató de que la ayuda pasase desapercibida. El ministerio de propaganda de Goebbels hizo que la prensa dejase de llamar a los españoles rebeldes y los sustituyeron por nacionalistas. El 28 de julio se informó a Franco de la ayuda del Führer. Luis Bolín consiguió que Mussolini enviara 12 aviones de transporte, aunque solo llegaron 9. Los otros 3 tuvieron pequeñas complicaciones. Uno cayó al mar, otro se estrelló en el río Mululla y el último en Zaida. Los italianos también mandaron por mar 12 cazas, 12 piezas de artillería, 5 tanquetas L335 y 40 ametralladoras. Francia cedió a la república 12 cazas y unos cuantos bombarderos. Pero la república sin pilotos tuvo que contratar aviadores mercenarios a los que se sumaron algunos voluntarios. Con los cuatro batallones que Madrid están defendiendo, se va lo mejor de España, la flor más roja del pueblo. Venga, jaleo, jaleo, suena la ametralladora y Franco, se va paseo y Franco. Gracias. Gracias.